Hola, buen día, buen día, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días a todos los hermanos, buen día también. Siempre es bonito estar comunicados. Y en esta ocasión, para traer alguna meditación extraída de la Palabra de Dios, no obstante, quería preguntarle a la audiencia también, a los hermanos, ¿no? Yo tuve dos presentaciones previas aquí en la radio sobre el tema de la ordenación de la mujer al pastorado. Y no sé la reacción de los hermanos. Tampoco yo quisiera ser insistente sobre el tema, a menos que se traiga esta situación a discusión, ¿no? Pero quiero traer una reflexión, y es que ya se están tomando posturas a nivel oficial, digamos, y es lo que está pasando con la experiencia del pastor Esteban Bohr. Ya se ha publicado también que la División Norteamericana, pues, le está vetando la posibilidad de presentar su exhibidor en un stand para los ministerios de enseñanza. En el 2017, el pastor Bohr, pues, con su ministerio Secretos de Sellados, en inglés, estuvo presente, fue recibido, junto con tantos otros ministerios, y él, curiosamente, no expuso ningún material sobre la ordenación de la mujer al pastorado. Y ahora que se repite ese evento en el 2019, ya no le permiten a Bohr presentar su stand de Secretos de Sellados, ¿no? Que es la obra, su ministerio que le está llevando adelante, ¿no? Y es llamativo que se le haya vetado cuando hace dos años atrás se le permitió estar. ¿Cuál es la razón? Y entonces es sugestivo. Esto, si a alguien le interesa, lo publica Fulcrum. Es una revista adventista, fulcrum7.com. Ahí aparece un artículo sobre el tema, ¿no? Y muestra que, tal vez, a nivel de dirigentes, no está siendo bienvenido alguien, como Bohr, que plantea un punto opuesto. Es decir, a favor de la no ordenación de la mujer al pastorado, siguiendo el sentir del voto mundial del 2015 y el reciente acuerdo tomado en el Concilio Otonial de la Asociación General en octubre, que está en la misma línea también. Entonces, decimos esto, traemos esto, porque a nivel superior de dirigencia, algo está pasando, algo extraño, quizás. ¿Cuál es el motivo por el cual a Esteban Bohr no se le permite presentar su stand en estos exhibidores que van a ver en el año 2019? La pregunta es, ¿es porque el hombre es defensor de la no ordenación? No hay otro motivo. Entonces, decimos esto porque sería bueno que cada vez los hermanos tomáramos interés en el tema. Hay una muy abierta diferencia. Esto no lo podemos negar. De otro modo, estaríamos más que dormidos. Si se nos acusa de dormidos, esto ya es demasiado. Y es creer que no está pasando nada o que si pasa, el tiempo lo va a acomodar. No se trata de eso. Más bien, no solamente la somnolencia, sino la desidia en abordar el tema, en discutirlo, en informarse al menos, en que los hermanos sepan, al menos como que inicie tocando con la yema de los dedos, qué es lo que está pasando, cuáles son las posturas teológicas de un lado y del otro, es decir, de aquellos que están a favor y los que están en contra de la ordenación de la mujer al pastorado. Qué relevancia tiene, qué importa esto. Hay otras cosas más importantes. Y decimos así, hablamos así. Y olvidamos que Dios nos está guiando, como lo hace a través del folleto de la lección de la Escuela Sabática para este trimestre. Si no le extraemos el jugo que trae el tema, cómo lograr una unidad en medio de la diversidad, pero una unidad basada en el temor de Dios y la palabra de Dios. Cuando Jesús nos dice en San Juan 17 que pide el Señor que se santifiquen en la verdad, tu palabra es verdad. Y entonces, sentándose encima de la palabra de Dios, es decir, fundamentándose en la palabra de Dios, Dios puede darnos bendición, pero si la descuidamos y queremos unidad en medio de la diversidad y cosas así, descuidando lo que dice la palabra de Dios, ahí entramos en grave problema. Y es lo que creo que está pasando con este fomentar la ordenación, porque va en contra del Espíritu de la palabra de Dios. Entonces, comento esto, que no querría la reacción de los hermanos, que ellos mismos opinaran o escribieran y dijeran, queremos saber más, qué está pasando, cuáles son las consecuencias, si esto sigue así. Y entonces, lógico, se discute. Pero si no, pareciera que uno discute medio en el vacío, en el aire. No obstante, quiero traer un tema espiritual. Y es con relación a un hecho del Antiguo Testamento, el castigo que Dios envía cuando somos rebeldes. En este caso, si bien no va a tener necesaria relación con el tema de la ordenación, no pretendo eso, pero sí que si somos rebeldes a la palabra de Dios, el castigo va a venir. Y es bueno aprenderlo de historias del Antiguo Testamento. ¿A qué nos referimos? Primeramente, quiero cerrar el tema de la ordenación, quizás ahora, diciendo que este servidor que habla sostiene firmemente que defender la ordenación de la mujer al pastorado va en contra del espíritu de la palabra de Dios. Sí va a favor del espíritu del reino secular, como ya dije. Allí, en el ánimo de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Yo había comentado aquel hecho de Boston, de la maratón de 1967, cuando una dama, Swirze, de apellido, ella corrió con su dorsal 261 y causó un impacto grande en aquella ocasión porque estaba vedado que las mujeres corrieran maratones. Y ella furtivamente se metió, logró correr, tomó estado público, estado nacional también, se armó mucho problema y finalmente la mujer logró lo que quería y era que las mujeres participaran en la maratón. Y cinco años más tarde ya era oficial que las mujeres podían participar. O sea, se logró un derecho que a la mujer le cabe, que sea reconocida como igual que el varón para tener las mismas actividades, en este caso la maratón. Entonces, traigo esto porque muchos piensan que si esto ocurre en el reino secular, ¿por qué no en el reino espiritual, en el reino eclesiástico, en la iglesia, que también se le reconozcan los derechos, que también sea pastora al mismo nivel que un hombre pastor? Y ahí está el problema. Entonces, ahí es donde sí que tenemos que discutirlo porque el planteo es absolutamente erróneo. Porque una cosa es que en la sociedad secular se recuperen derechos pisoteados, en este caso de la mujer que ha sido muy humillada a lo largo del tiempo por el abuso del hombre. Y otra cosa es lo que Dios estableció en Génesis 3 como consecuencia del pecado cometido por Adán y Eva. Y entonces, para sobrellevar como un estado de emergencia desde entonces Génesis 3 hasta la segunda venida, Dios estableció roles. Si bien en Génesis 2 eran iguales a Adán y Eva, en Génesis 3 pues en el rol allí pone a la mujer mucho más dependiente del hombre de lo que había sido Eva en Génesis 2 cuando el texto dice en Génesis 3 16 y tu deseo será hacia tu marido y ya lo hemos comentado yo no quisiera repetir lo que ya se dijo en las otras dos emisiones solamente agrego que ese texto se entiende mejor a la luz de Efesios 5 y 1 de Pedro capítulo 3 así claramente se muestra qué significa que la mujer necesite dependa de su marido y en consecuencia cuando el marido llena esa apetencia y esa necesidad allí se enseñorea de ella como el ejemplo que trae Pablo en Efesios 5 de Jesús que se enseñorea de la iglesia porque la llena porque la satisface porque la ama y la cubre ese es el modelo que Dios pone lo explica en Efesios 5 1 de Pedro 3 también y en Génesis 3 16 es lo que Dios va a poner como un plan de emergencia podemos decirlo así para sobrellevar este nuevo elemento extraño que se introdujo que es el pecado y si es así entonces el señorío del hombre sobre la mujer sobre su esposa y en el reino de la familia Dios quiere que esto sea así y de allí se extiende a las familias que componen la iglesia recordemos iglesia es un conjunto de familias ¿cómo vamos a traer un modelo extraño de la sociedad para imponerlo nosotros cuando ya Dios puso su propio modelo como lo cuenta Pablo en primera de Timoteo capítulo 2 no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre y él explica por qué entonces aquí no se trata de machismo ese es otro grande problema que sí ocurrió en Boston en la maratón etcétera etcétera claro que sí pero en el reino de Dios Dios que lo acusen de machista por Génesis 3 16 es muy insultante no se entiende entonces el plan que Dios quiso dar allí y en consecuencia si no seguimos el plan del Señor de Génesis 3 16 explicado en primera de Timoteo capítulo 2 bien presentado en Efesios capítulo 5 y seguimos un modelo mundano feminista entonces estamos rebeldes contra la palabra por ahí viene el planteo que estoy haciendo yo entonces si somos rebeldes a la palabra aquí cabe entonces que traigamos esta reflexión este estudio esta breve disertación basada en números capítulo voy a invitar a que podamos leer los capítulos 20 apenas algunos poquitos textos nada más que voy a leer pero más que nada sacar la lección y es la experiencia que el pueblo israelita tiene en frente a las aguas de las rencillas como se le llama la historia las rencillas de Meribah y fue cuando el pueblo pues se quejó tanto de la falta de agua que en la primera ocasión que nos acordamos de esta historia allí Dios si dio agua golpeando la roca pero en esta segunda situación la orden dada a Moisés era que no la golpeara sino que le hablara y el agua daría en forma natural perdón la roca daría agua abundante para que el pueblo bebiera pero el pueblo estaba tan fastidiado con su sed lógicamente uno puede suponer tanto cansancio pero Dios lo protegía del calor del día del frío de la noche Dios era su cuidador pero esta gente se olvidó y comenzó a protestar bien feo lo cual motivó el enojo de Moisés y Moisés actuó precipitadamente y en forma carnal y que es lo que hizo golpeó feo la roca como dice el texto en números 20 versículo 10 y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias pero ahora interviene Dios frente a sus líderes les dice a Moisés y Aarón por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos la otra historia aparece en Éxodo 17 allí donde Moisés golpeó la roca pero en esta segunda historia no debía golpearla un símbolo de Cristo Cristo muere en la cruz golpeado por nuestros pecados y las heridas de los pecadores que le magullaron pero ya Jesús no necesita morir una segunda vez o ser golpeado una segunda vez sino orando allí al Señor él provee la sanidad era un símbolo símbolo de Cristo ya lo dice 1 Corintios 10 que la roca que los seguía era Cristo así esta roca que le proveía agua entonces como no creyeron en la palabra de Dios viene la segunda prueba y ahí es donde tenemos que meditar si no aprobamos una prueba de parte del Señor él va a enviar otra y las más de las veces la segunda prueba la posterior suele ser pesada dura y este es el caso si no aprobaron la primera prueba la anterior que en este caso es su falta de fe por las quejas ante Dios porque no tenían agua entonces Dios les va a dar otra prueba y no es que Dios se las quiera dar de por sí la prueba sino que por un lado se incapacitaron ellos para percibir la voluntad de Dios para ver su providencia pero también porque Satanás utiliza todos estos casos para arruinar la vida de un pueblo desprotegido este es el punto cuando desobedecemos la palabra de Dios ya Dios no puede enviar protección a un rebelde a un pecador a alguien que no quiere someterse a su voluntad por más que clame o reclame si no confiesa si no abandona su pecado Dios no lo puede proteger de los asaltos de Satanás y es lo que pasa en la siguiente historia cuando beben agua todos satisfechos no obstante a la vista de Dios la prueba el examen fue desaprobado es decir no tienen la bendición de Dios fracasaron frente a las aguas de la rencilla que es lo que viene a continuación pues ahora el paso por Edom el texto acá nos va a decir a continuación 20.14 de números envió a Moisés y a los embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo así dice Israel tu hermano tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cades ciudad cercana a tus fronteras te rogamos que pasemos y Moisés habla muy amorosamente muy suave el pedido de permitirles atravesar Edom sin necesidad del arduo trabajo de rodearla era muy pesado todo un pueblo toda una nación estar caminando en el desierto cuando podían atravesar esa ciudad que tenía relación de parentesco con Israel recordemos que Edom es otro nombre de Esaú y el monte de Seir donde ellos habitaban era lo que Dios le legó a Esaú hermano de Jacobo de Jacobo o Israel y les legó a él y a su descendencia por lo tanto podríamos decir que estaban allí hermanos los israelitas Moisés a la cabeza con sus hermanos los de Esaú o Edomitas que es la gente a la cual se están dirigiendo y por lo tanto Moisés confiaba en que esta gente parientes les darían la buena voluntad de permitirles atravesar el texto dice no pasaremos por labranza ni por viña ni beberemos agua de pozos por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio Edom responde no pasarás por mi país de otra manera saldré contra ti armado allí debían acordarse los israelitas lo que Dios había ordenado por medio de Moisés como cuenta en Deuteronomio capítulo 2 el trato cuidadoso que debían tener para con estos hermanos pero como no tenían la bendición Edom se portó bien feo es decir un pueblo que fue rebelde dice el texto de Deuteronomio capítulo 2 dice desde el versículo 1 en adelante luego volvimos aquí Moisés Moisés está rememorando recordemos que Deuteronomio es al cabo de los 40 años poco antes de morir Moisés reescribe la ley describe todos los hechos y entre esos asuntos estos años pasados en el desierto y esta experiencia de pasar o pedir pasar por Edom el texto dice luego volvimos y salimos al desierto camino del mar rojo como Jehová me había dicho y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo o sea Edom Seir recordemos Edom y Seir son sinónimos de Esaú y Jehová me habló diciendo bastante habéis rodeado este monte volveos al norte y manda al pueblo diciendo pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú que habitan en Seir ellos tendrán miedo de vosotros mas vosotros guardaos mucho el pueblo israelita llevaba ventaja porque no solamente el milagro portentoso de la salida de Egipto la destrucción de Egipto todas las ciudades sus cultivos la destrucción de su población sino que a medida que pasaba el pueblo por el desierto y las guerras que se sucedían esto ocurría por como noticia por todos los pueblos y entonces venía el natural miedo y Edom no es una excepción había miedo en Edom pero siempre cuando el pueblo fuera obediente podían beneficiarse de ese miedo que en este caso no había que lastimar a Edom esa gente temería y les darían todo lo que ellos quisieran como ocurrió con los gabaonitas otra historia interesante también un pueblo pagano que tuvo miedo y se acercó de alguna manera artera para celebrar pacto con los israelitas por el miedo que tenían pero entonces cuando uno no está con la bendición de Dios no se puede contar con alguna algún miedo a favor de ninguna manera al contrario que es lo que va a pasar en esta historia entonces el texto dice Deuteronomio 2.5 no os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos él sabe que andas por este gran desierto estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú que habitaban en Seir por el camino del Arabá desde Elad y Esión Jeber y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab y allí entonces se muestra el retorno el fracaso por no haber podido obtener ventaja y bendición de los de Edom los Edomitas sigo leyendo el texto todavía de Números 20 porque los de Edom se ponen muy severos Satanás les ciega a esa gente y los israelitas habiendo pecado en las aguas de la francilla no tienen protección de Dios el texto sigue Números 20 versículo 19 y los hijos de Israel dijeron le ruegan esa gente a los de Edom déjennos pasar por favor por el camino principal iremos y si bebiéramos tus aguas yo y mis ganados daré el precio de ellas y déjame solamente pasar a pie nada más por el camino la calle principal ustedes van a ver yo les prometo sí pero Edom responde no pasarás y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte no quiso pues Edom dejar pasar Israel por su territorio y se desvió entonces Israel de ese camino y ahora sí tenían que ir por un camino mucho más largo mucho más pesado y qué pasó a consecuencia a ver vamos tratando de unir todos los pensamientos fracasaron en la prueba de las aguas de la rencilla las aguas de Meribah cuando Dios les había provisto agua milagrosa en Éxodo 17 ante el golpe de la vara de Moisés y en esta experiencia de números 20 que es otra no es la misma lógicamente años más tarde también tienen sed la gente pero con solamente clamar era suficiente Moisés iba a interceder por ello pero era tanta la presión del pueblo tanta tanta que Moisés se cansó e incluso cuando cometió Moisés el pecado de golpear la roca el pueblo lloró mucho se dio cuenta que ellos eran los culpables por haber presionado tanto en su líder si era el hombre más manso de la tierra entonces golpeó la vara y ahí entonces vino la sentencia tú no vas a meter a esta gente y tampoco ellos iban a entrar en la tierra prometida aunque Dios tenía un trato muy especial para ambos líderes Moisés y su hermano muy bien fracasaron en la primera prueba yo dije ahora viene la segunda que es enfrentar Edom y en la segunda no tienen bendición y qué va a venir ahora viene otra prueba y ahí es si uno no supera esa prueba las consecuencias se pagan dice el versículo del capítulo 21 versículo 4 retoma el paso después que se apartaron de Edom 21 4 de Números después partieron del monte de Or allí enterraron a Arón camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom ya que no puede entrar por la calle principal a cortar camino y tener bendiciones de comida comprando en fin ellos tienen que rodearla y se desanimó el pueblo por el camino ahí tienen los problemas si no no vieron la primera prueba que tenían que ser fieles sumisos obedientes confiados en su señor en la segunda prueba que era pasar ahora por todo alrededor de Edom se desanima uno entiende que es mucho camino muy caluroso pesado pero hay que aguantarse que ese es el precio por no vencer la primera prueba y el texto dice y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo hay hermanos que cuando leen esta historia de las serpientes piensan que terrible que es Dios uno no puede ni quejarse que ahí te manda las serpientes debemos tener cuidado cada vez que leemos el texto e intentamos interpretarlo de ninguna manera uno puede pensar así de que Dios es severo porque uno se queja y nomás te mandó la serpiente no sino en el contexto de lo que estamos leyendo unir los capítulos acá y apenas hemos unido dos números 20 y números 21 nada más y ver que si uno fracasa en una prueba pues va a venir una prueba superior no hacemos esto en el ámbito secular no hace esto a veces el docente el maestro con los alumnos si no te fue bien en el examen prepárate porque te voy a dar otra prueba pero va a ser más dura hasta nos pasa en otros en otros niveles de la vida a todos nos gustaría o no tener pruebas o si las tenemos que sean livianas eso no es prueba si vamos a hacer ejercicio si queremos desarrollar buenos músculos pues tenemos que pagar el precio es un sacrificio ya lo decía una muchacha que ella dirigía un grupo de señoras para hacer ejercicio mi esposa iba también allí y entonces ella decía una frase y mi esposa me la transmitía y se me quedó la que quiere ser bella tiene que ver estrellas decía esta muchacha profesora de gimnasia en la vida pasa así si queremos tener lo que deseamos tenemos que ver estrellas es decir es mucho sacrificio mucho esfuerzo dar 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 sin quejarse sin hablar contra el señor las más de las veces estamos o arrancamos en situación desventajosa y es por ese esfuerzo que hacemos como vamos levantándonos del pozo en el cual hemos caído o en el cual estamos de distinta manera uno u otro estaremos en distintos pozos alguno más profundo otro menos según los hábitos pecados errores que hayamos cometido en la vida alguien está muy metido a otro quizás menos pero todos tenemos que escalar y subir ya lo dice una ilustración que aprendí cuando joven un hombre que tenía en su estancia un caballo viejo y enfermo y tenía lástima por el animal porque no servía para trabajar y quería deshacerse de él en esos días los campesinos allí los obreros de su campo le dicen al dueño cayó su caballo en un pozo y estamos entristecidos le vamos a sacarlo y el hombre dice ¿qué pasó con el pozo? bueno cavamos allí a la tierra alrededor pero no lo cerramos el pozo entonces él se acerca y mira si ya veo al animal pero miren como está viejo y enfermo les doy la tarea sepulten el pozo con toda la tierra que hay alrededor tierras, cascotes en fin ladrillos, piedras y los peones pues se sorprendieron pero tenían que obedecer al patrón así el patrón se deshacía de dos asuntos cerrar el pozo y también deshacerse del animal ya no servía y allí entonces la tierra que va cayendo encima del lomo del animal tierras y cascotes y cae uno y duele y duele y el instinto de supervivencia del animal él se incorpora y con sus patas pisa toda tierra que hay alrededor se desespera y van tirando tierra y el animal sigue pisando los cascotes que le caen encima le sirven como como escala un escalón y sigue y va subiendo subiendo hasta que finalmente el animal salió del pozo bueno una ilustración pero que nos sirva también a nosotros con esto que estamos leyendo de esta historia cada vez que tengamos pruebas como las aguas de la rencilla pidámosle a Dios recordemos el pasado ya Jorge Santayana filósofo español americano dio una famosa frase que está contenida en allí en lo que es patrimonio de la humanidad los campos de concentración de Aschwitz allí en Polonia cuando los nazis invadieron Polonia y crearon sus campos de concentración de los tres principales campos el primero tiene una frase allí de este filósofo Santayana que dice quien olvida su pasado está condenado a repetirlo no podemos olvidar nuestro pasado no podemos olvidar nuestra historia miremos para atrás y en el caso de números 20 ellos tendrían que haber mirado para atrás Éxodo 17 donde aparece la misma historia la gente quejándose y que Dios les provee agua con el golpe de la vara por parte de Moisés y en esta segunda ocasión falta el agua y la gente tenía que orar nada más pedirle pero fue tanta la presión tanta la presión contra Moisés que Moisés salió de las casillas e hizo algo incorrecto todo el pueblo fracasó incluido Moisés también pero entonces viene la segunda prueba el segundo cascotazo digámoslo así si vino el primero ahora viene el segundo y allí es cuando uno tiene que subir elevarse elevarse y es confiar en Dios que Dios dé fuerza para pasar el territorio alrededor de Edó como el texto que hemos leído el pueblo se desanimó y entonces se quejó tanto hubo palabras muy duras las repito aquí dice en números 20 versículo 5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que era el maná y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel entonces el pueblo dijo a Moisés hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Dios que quiten de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo y conocemos la historia que Dios se compadeció y envió allí que se hiciera una serpiente de bronce que quien la miraba podía curarse símbolo de Cristo Jesús luego explicó este hecho ante Nicodemo en Juan capítulo 3 bien que lección que podemos sacar seamos fieles a la palabra de Dios yo lo conecté con el tema de la ordenación de la mujer porque allí la gente que promueve esto están desafiando Génesis capítulo 3 versículo 16 lo desafían absolutamente ese es el plan que Dios puso si no le queremos hacer caso a ese plan allí hay grave problema Dios mandará una prueba una siguiente un cascote decimos hasta que finalmente perezca como con las serpientes sería muy triste por lo tanto la lección es seamos fieles a la palabra de Dios que Dios lo bendiga también un saludo muy grande a usted y a toda la audiencia si, si yo se lo mando ahora un artículo allí a su el correo no sino al otro al whatsapp porque está el whatsapp usted me mandó por whatsapp ahí se lo mando ahora y muy triste muy triste entonces ya no si ellos se juegan así están discriminando a la gente injustamente porque BOR es cierto que es conocido como que él no apoya la ordenación pero en el 17 allí presentó su stand y como él cuenta incluso él da testimonio también el 17 fue que él presentó los stands de los allí los ministerios de enseñanza que la división norteamericana promueve permite a todos y allí estuvo él también pero después de eso como él fue fuerte predicador contra la ordenación de la mujer entonces ya no le permiten pero él en el 17 no presentó ningún material sobre la ordenación de la mujer eso es lo llamativo entonces que es lo que se traen lógico no lo quieren ya lo discriminan entonces si tenemos esa postura esto es una guerra y así hay que tomarla como tal también ahí lo estoy dejando entonces ahí le dejé ya en su whatsapp usted lo va a mirar una pequeña nota en español que yo puse pero es la esencia de lo que entonces hablar de estas cosas lo publicó Fulcrum usted puede revisar ahí quién es el agente original que publicó el material entonces esto es para que tome estado público o sea que se sepa entonces eso que sepan incluso al leer el artículo de Fulcrum yo le animo a que usted lo lea ahí va a decir que cómo investigó qué pasó por qué no le permiten él lógico tiene derecho con su ministerio ya que es una convención de ministerios que organiza la división norteamericana pero él lo discriminan lo separan cuál es el motivo lógico es obvio que es por su postura no ordenacionista pero entonces si discriminamos así no se permite por eso que no le creo yo mucho a y así al resto de los líderes que por el momento están diciendo les vamos a permitir no, ya va a llegar la intolerancia usted va a ver y ahí es donde nos vamos a acomodar ahí tendremos que actuar pero él dice que esto es tolerante ahora cuando dijo ahí en la reunión del 22 de octubre que les va a permitir a los opuestos a los compliance que sigan adelante con las iglesias no les va a afectar el salario tampoco las iglesias compliance lo mismo pero ocurre que él lo dice porque lo dijo en el contexto de que él va a tener un trato más cortés más humano que lo que la asociación general va a tener contra él y contra los líderes similares a él que los van a perseguir los van a arrinconar etcétera y que no va a ser lo mismo con sus empleados que están opuestos o sea es puro puro verbo pura cháchara hasta que crezca todo esto como pasa con la división norteamericana que ya se vuelve la intolerancia ahora mi esposa está en un foro de debate y se engarzó un foro de debate católico protestante adventista por ahí en facebook y se engarzó con el tema de Manuel Lacunza y Francisco Ramo Mejía que es un patriota argentino de los 1800 que guardaba el sábado adventista esperaba la segunda venida y guardaba el sábado y fue considerado hereje allá en Argentina ocurre que esto viene como consecuencia de una porción de es un hermano que se lo aprecia pero hay una parte una disertación futurismo o historicismo donde él no le atina cuando después de hablar del futurismo de Rivera católico mete a Lacunza también como una especie de infiltrado y ahí no 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 Lacunza fue jesuita es cierto y lo que escribió impactó muchísimo él murió en 1801 pero hasta Miller leyó a Lacunza o sea hablando de la segunda venida porque ese era el fuerte de Lacunza pero entonces al ponerlo como un un jesuita más para distraer a los protestantes y a los adventistas lamentablemente no le atinó y yo tenía ganas de en fin poder retrucar poder redarguir eso pero entonces le cuento a mi familia y mi esposa mis hijos ya se engancharon con Lacunza y Ramo Mejía que es un prócer poco conocido anterior a la hermana White al punto que puedo decir firmemente que este Ramo Mejía que muere al año siguiente del nacimiento de Elena White Elena White nace en 1827 y este hombre nace muere en 1828 y es el primer adventista del séptimo día en el mundo hasta ese momento unir ambas cosas de tiempo moderno digamos porque que una persona era un ricachón en Argentina y tenía indios esclavos así y él los hacía todos que guardan el sábado un hombre muy querido por los aborígenes los protegía del abuso de la política argentina de ese tiempo un hombre que promovía la lectura de la biblia la guarda de los mandamientos leyó a la cunza y los criticó él compró los libros y los criticaba o sea por escrito entonces un hombre que ya trajo el mensaje del sábado hacía guardar el sábado y en eso es cuando Guillermo Miller predica en 1831 pero no del sábado y la hermana White descubre esto en 1846 recién en el tema del sábado así cuando están predicando los mileristas y ya había gente en otras partes del mundo que estaban guardando el sábado reitero en tiempos recientes ahí está lo interesante lo supo por medio de la publicación de José Bates Bates es el que publica que a su vez tuvo contacto con un pastor Wheeler y entonces Wheeler y Preble son dos pastores uno lo recibe y el otro lo publica y entonces y a su vez esta gente Wheeler lo recibe de la bautista del séptimo día Raquel Obster Preston entonces ella es y ella es la que trae ese mensaje del sábado o sea lo estaban descubriendo en el caso de Ramo Mejía lo descubrió por su cuenta pero digo esto porque digo en tiempos recientes porque ya antes siglo XVII XVI por ejemplo en el año 1546 Osvaldo Gleit es el sacerdote luterano anabaptista sabatariano guardaba el sábado al cual Lutero odiaba y curiosamente murieron ambos el mismo año 1546 y Lutero decía casi en profecía y se cumplió ese individuo habría que ahogarlo en el Danubio a Osvaldo Gleit y este es el problema de Lutero que Lutero se estancó en el descubrimiento de verdades bíblicas que es lo que nos puede pasar a nosotros ahora que hay que uno no avanza y un poquito un poquito podría estar pasando sólo apreció mucho él acaba de publicar un material de 27 páginas una crítica constructiva al folleto al nuevo folleto de la escuela sabática del primer trimestre del 2019 de enero a marzo que trata de apocalipsis y sabe bien es solvente pero cuando él interpreta la séptima trompeta allí él supone que la séptima trompeta empieza en 1844 con el movimiento adventista y no y quienes piensan distinto él es muy dogmático él los anatematiza y eso es un error que comete porque como el bombero que se cree experto se va a enredar en la propia manguera entonces hay que tener cuidado que hay quienes lo ven distinto y si alguien no lo ve como él se encarga de denunciarlo como que se apartó de los pioneros de la hermana White no no palabras altisonantes yo lo tengo como usted sabe soy miembro del foro de él y lo veo mucha laraca cuando en verdad aquí los textos bíblicos no dan como él supone entonces a eso voy que uno puede ser saber mucho pero tiene que ser más elástico más comprensivo con posturas opuestas y no ser tan dogmático y entonces con respecto a este tema de Lutero y Osvaldo Gleit Lutero era muy dogmático cuando Osvaldo Gleit contemporáneo católico sacerdote católico él abraza la fe de Lutero se hace luterano pero él sigue en su investigación y abraza la fe anabaptista que era el bautismo por inmersión Lutero nunca creyó eso y luego de remate Osvaldo Gleit abraza el sábado y ahí fue cuando colmó la medida de Lutero y él dijo más vale que lo ahoguen en el Danubio y así curiosamente lo ahogaron los enemigos y murió el mismo año que Lutero entonces muy triste esa parte de Lutero pero muestra de una persona dogmática que cree que la tiene toda cuando en verdad hay mucha luz y lo que yo digo y un poquito respondiendo a su pregunta también cuando usted me pregunta de la séptima trompeta y así cosas así que hay entonces no, no, no seamos menos dogmáticos dejemos que estudiemos muy a fondo escuchemos posturas diferentes el caso de este es un pastor también miembro del foro él publicó un libro que se llama Los Tres Halles y está bonito solamente que él pone la séptima trompeta muy cerca del cierre de la gracia igual que yo pero él lo hace de otra manera pero no lo pone en 1844 o sea mi punto es que aquella gente que pone la séptima trompeta en 1844 y se ponen dogmáticos como así como bombero como buen bombero se va a enredar en su propia manguera entonces ahí hay que tener cuidado si usted va a mirar él tanto en el artículo que publicó el ministry en el 2014 enero ahí trae una descripción de las posturas de las trompetas de los que sepan teólogos adventistas y él pone al final y pone entonces de la primera trompeta que cree cada cual uno, dos, tres cuando llega la séptima ahí pone de todos y pone la de todos también y en el reciente artículo que le hago mención por ahí se lo manda también a su al whatsapp ahí se lo voy a mandar este ahí ahí tiene un párrafo donde menciona que la desafortunada posición del folleto de la escuela sabática de creer que la a ver déjeme que lo lea textualmente para no equivocarme lo voy a abrir de la computadora dice acerca del folleto sobre Apocalipsis 10 en términos generales deja en claro su cumplimiento en el surgimiento de la iglesia adventista luego del chasco milerita de 1844 aunque de nuevo él pone entre paréntesis es desafortunado que se descoloque esa visión dentro de la sexta trompeta usted note que Apocalipsis 10 el chasco lo pone en la séptima trompeta al decir él es desafortunado que se descoloque esa visión dentro de la sexta trompeta para mí está dentro de la sexta es evidente el chasco todo dentro de la sexta pero él dice es desafortunado hacer eso que entonces todo eso está en la séptima porque la quinta no está entonces ahí es donde no, no este o sea es muy fuerte en el historicismo pero cuando llega la séptima trompeta ahí es donde me toca de oído esa es la impresión que tengo yo si, si buen doctorado en su tesis que él hizo bueno que Dios lo bendiga gracias chao hasta luego dejo ¡Gracias!